Un, dos, tres, no para su piezo, mírala, me hace lo que te Rosalía, Rosalía, luce Rosalía, Rosalía, Rosalía Póngote un bombón, se llama Rosalía, me liga un bombón, se llama Rosalía Conquiste tu corazón, que está lleno de licor Y todo mi cuerpo está borracho, de tu boca Rosalía Todo mi cuerpo está borracho, de tu boca Rosalía Si no te paras de mover, enloquecer otra vez Rosalía, Rosalía, luce Rosalía, Rosalía, Rosalía Que una Rosalía, 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 rica Rosalía, Rosalía Compremi que Rosalía, me da pura fantasía Compremi que Rosalía, me da pura fantasía De que vi que ya salía, mi amor de tan se leía Conquiste tu corazón, que está lleno de licor Un, dos, tres, no para tus pies, oh mírala, me hace lo que te Un, dos, tres, no para tus pies, oh mírala, me hace lo que te Un, dos, tres, no para tus pies gruan Un, dos, tres, no para tus pies, oh mírala, me hace lo que te Un, dos, tres, no para tus pies, oh mírala, me hace lo que te La música en la bodeguilla La música en la bodeguilla La música en la bodeguilla La música en la bodeguilla